¡Veronica! ¿Qué tal te fue con tus papás? ¿Les enseñaste una ecografía? No quisieron verla, señorita Charo. Ya le dije, ellos son muy complicados. A partir de ahora, ya no existo para mi familia. Ay, pero no puede ser. No entiendo cómo te pueden dar la espalda en un momento como este. Ya vas a ver que pronto todo se va a arreglar. Es más, creo que ha llegado la hora de que yo hable con ellos. Dame el teléfono. El teléfono. Ay, señorita Charo, qué pena. Justo les acaban de cortar la línea porque no pagaron. Ah, pero entonces voy personalmente a hablar con ellos. Verónica, vamos a ser familia. Tenemos que conocernos al menos. Además, me encantaría invitarlos a la casa. Un poquito Charo, ya les dije. Ellos no quieren saber nada, por favor. No me lo hagan más difícil. Ellos no quieren saber nada de mí. Y suficiente tuve con el desplante que me hicieron hoy. ¿Sabes qué? A partir de hoy no quiero saber nada de ellos. No quiero saber nada. Verónica. Ay, no, no quiero. Ay, no quiero. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué me hiciste, Verónica? Ya, ya. Nada, hijo. Solo le estaba diciendo a Verónica que quería conocer a sus papás. Mi papá no. Ya, 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 hijita. Tranquila, no te pongas así. Ni siquiera los voy a mencionar, ¿sí? No quiero que te pongas mal. Eso le va a hacer daño al bebé. No te preocupes, Verónica. Ya, no te preocupes. Nadie va a hacer nada que no quieras. Siéntate. Ya. Ya, siéntate. Ya. Hablemos de otra cosa. Ya. No sé, tal vez... ¿Te provoca algo? ¿Tal vez un postrecito así de riquísimo? Sí. Un paisito de limón. Ya, ahorita voy a comprarlo. Con langostinos. ¿Con langostinos? Sí. No me los vas a traer. Ay, no. Tu bebito. Ya, voy a comprarlo, ya. Ah, me parece muy bien, Joel, que estés atendiendo las necesidades de la mamá de tu futuro hijo. Oye, necesitas hacer un buen embarazo, hijito, por el bien de tu bebé. Sí, mamá. Creo que estoy empezando a asimilar la idea que voy a hacer papá. Debe ser bien chévere, ¿no? Además, soy capaz de hacer cualquier cosa por el bienestar de mi hijo. Eso. Si es necesario, podrías a trabajar, ¿no? Deberías hacerlo ya. Mamá, no metas presión tampoco, pero no, tranquila, con calma. Ah, con calma. Demasiada calma, diría yo, Joel, ¿ah? Ah, en fin. Lo importante es que estés entendiendo que es una gran responsabilidad ser padre. Lo más importante ya no eres tú, sino tu hijito. Así es, Joel. Y tu hijito quiere comer pay de limón con langostinos. Pay de limón con langostinos. Langostinos. Está bien, voy a comprar. Ya. ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal!